Hola ¿Quién dio mi shampoo? ¿Hay que limitarlo? Sí ¿Qué le pinta? 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 ¿Quién te cae? No, ya me engaña Él está moviendo la mano pero él te dice no no acepto y me regalaba a tu hija ya se puede ya se puede no más se va y me hacen perder Angel y Manuel le hablan a tu mamá Angel le hablan a tu mamá le hablan a tu mamá le hablan a tu mamá y Manuel a tu mamá le hablan a tu mamá compres más ¡Muy pagar! ¡Sí! ¡Muy pagar! ¡Muy pagar! ¡Muy pagar! ¡Muy pagar! Sí, porque adivinó la abuelita. Sí, porque adivinó la abuelita. Sí, güey, ya. Sí, porque adivinó la abuelita. 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 ¿Pero este que está abajo? No, te iban a pintar allá.